Desde el Chimlayo, para todo el Perú, Orquesta, la W.A. Porque soy de ti, y te quiero como antes, mucho más. Mucho más. Porque esto es, para ti y para mí, la W.A. Tú eres fuego de amor, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, sin el placer de quererme, no hay cuidado que la salsa. Y a disfrutar con la salsa, la W.A. Seguimos votando. Somos la doblega. Oh, oh. Y acá el rollo. Votamos, vantanos. Y un segundo. Dice el punto. Y otro reo amiga, que lo pusieran a gozar. No, déjale rinde un hombre en la gran condo. No a la bordo huella y mi lonca sentimental. No, déjale rinde un hombre en la gran condo. Oye, nena, ven pa' acá, que llegó la doble A Si me vas a querer Si me vas a querer El amor llega así, llega así De esa manera Ay, mami La doble A Yo no voy a desvilar tus caretes Y a matarte los huesos Por eso no me has robado Yo no voy a robárselo Mira, yo no voy a demorarle Y no voy a despreocuparte Y no voy a despreocuparte Gracias Colegio Odontológico Región La Palleque Muchísimas gracias Los de la odontología Los de la odontología En verdad son buenas gentes En verdad son buena gente Cada vez que voy a verlos Cada vez que voy a verlos Siempre me arreglan los dientes Siempre me arreglan los dientes Aquí seguimos contentos Aquí seguimos contentos Nos quedamos todo el día Nos quedamos todo el día Pues estamos celebrando Pues estamos celebrando El día de la odontología La fiesta de odontología Vamos a verlos Desde el chiclayo Para todo el Perú Orquesta La doble A Wey ¡SUSCRIBETE!